del Vive Latino 2012, Porta Elegir. En este momento, continuamos. Abajo los mochos, arriba los boluchos, señores, buenas piches noches. Abajo los mochos, arriba los mochos, señores, buenas piches noches. Subtitulado por K Heavy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, putito! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, putito! ¡Arriba, putito! ¡Arriba, putito! ¡Arriba, putito! ¡Arriba, putito! ¡Arriba, putito! ¡Arriba! ¡Arriba, putito! ¡Arriba, putito! ¡Arriba, putito! ¡Arriba, putito! ¡Arriba, putito! ¡Greezo Wanda! ¡Aquí están todos juntos! ¡Échen los huevos! ¡Que se escuche! ¡Una, dos, tres! ¡Aquí están todos juntos! ¡Aquí están todos juntos! De la droga que sembramos Ustedes son consumidores A huevo Arriba México chingada madre De la droga que sembramos Ustedes son consumidores A huevo 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 Ustedes son consumidores 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 Manteniendo propuestos de copias privadas Pero son más baratas Una fuerte campaña de tele y de radio Promoviendo la honor entre los ciudadanos Mensaje de un pueblo libre y soberano Y tú, no los dos dominantes de Chicago No quiero pesarte So you think you're gonna hit me, no van a parar But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me, no van a parar But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me, no van a parar But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me, no van a parar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Échale, es que uno brinque el punto, 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 no. ¡A huevos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!